Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy John Theus de ObservarElCielo.com, un placer teneros como escuchantes de estos podcasts sobre astronomía. Comenzamos. ¿Cómo está el telescopio? Es el comienzo de una serie de, no sé, yo creo que serán cuatro o cinco podcasts, una cosa así, en los que hablaremos solo de tipos de telescopios, valorando evidentemente sus virtudes y anotando sus defectos, para ver qué nos puede ofrecer, pues para un aficionado a astronomía, sobre todo en observación. Van a ser podcasts, insisto, centrados en observación. Haremos, sé que estoy tardando un poco, pero haremos más sobre astrofotografía, desde luego que sí. Pero en este caso pensamos más en observación, como digo, así que en este podcast vamos a hablar de los telescopios refractores acromáticos. Bien, bueno, es el refractor más sencillo, más económico que hay. Un refractor con un doblete de lentes, dos lentes, ojo, que no son de vidrio de baja dispersión, no son ED, son lentes de vidrios decentes, por supuesto, que se intentan además, bueno, que se compensen de la mejor forma posible, evidentemente, pero no corrigen del todo la aberración cromática como sí que lo hace, prácticamente sí que lo hace el refractor ED. En este podcast, como decía, vamos a centrarnos en los refractores acromáticos. Por tanto, vemos que un refractor acromático es ya un telescopio, un refractor que tiene un índice de abracación cromática, pues de muy alto a moderado. Y esta es la clave, porque la diferencia entre un acromático, joder, pues francamente digno, súper utilizable y que te puede dar imágenes muy buenas, la diferencia de un acromático, como digo, decente, majo, a un acromático malo, con menos cuidado, es enorme, es muy grande, probablemente, bueno, sin igual a dudas, es mayor que la que hay entre un doble TED bueno y un doble TED, pues menos bueno, barato, ¿no? El principal problema que nos encontramos con un telescopio acromático, como os comentaba, es la aberración cromática. ¿En qué se nos traduce? Bien. La consecuencia visual directa que detectamos todos es que en las estrellas vemos ese clásico, vemos un halo azulado, más violeta a veces, entre azul, sobre todo azul, que rodea a esa estrella. Cuanto más brillante sea la estrella, más acentuado será este efecto, veremos un halo más grande, más intenso, se nos expandirá más este halo azulado y al revés, cuanto menos brille la estrella, pues menos se notará este halo, ¿no? Pero el mayor defecto de un acromático, defecto entre comillas, su limitación debido a esta aberración cromática, es que no puede alcanzar niveles de aumentos tan altos, con la misma abertura, evidentemente, que refractor ese dé. Esta es una limitación importante. Es decir, yo puedo tener refractores acromáticos que me den un nivel de cromatismo pequeño, detectable, pero más o menos pequeño, y luego encontrarme con que no puedo sobrepasar con facilidad el doble de aumentos de su abertura en milímetros. Para que sean decentes, un acromático tiene que ser primero de una relación focal alta. Eso sí o sí. Es decir, en los años 80, 90, no había apenas telescopios CD. Había pocos tripletes, tenían cuatro afortunados de la vida, tenían telescopios de este tipo. No estaban al alcance como lo están hoy en día, sin ninguna duda. Por tanto, la oferta al mercado de refractores acromáticos era mucho mayor. Bueno, recuerdo yo refractores acromáticos Mizar, preciosos, el modelo Kaiser, creo recordar. Sí, hombre, era uno de 90, si no recuerdo mal. Bien, eran telescopios F10, F15, F12. Es decir, tenían distancias focales primarias altas. Y como consecuencia, su relación focal es tamina alta. Un refractor acromático, si es un F15 y está bien hecho, la imagen va a ser estupenda. Evidentemente no tan buena como con un doble TD, pero la imagen va a ser muy buena. Y tampoco nos asegura que sea buen telescopio un acromático F9 o F10. Recordemos los acromáticos Skywatcher, por ejemplo, que no son buenos, francamente. Las versiones largas, las versiones F9, el 102, el 150, creo que andan por F8, F9, son tubos largos. Aunque sean de relación focal alta, flaquean, siguen flaqueando bastante. Siguen teniendo un nivel de acromatismo un poco por encima de lo deseado. La luna se ve amarilla un poco, le cuesta coger ese tono puro, siempre ves un alito azulado. Pero es que además tenemos también acromáticos más luminosos, es decir, digamos peor para dar buena calidad. Los acromáticos F5, que curiosamente tienen una puntualidad en las esquinas maravillosa. No me preguntéis por qué, pero son telescopios, el 120 F5, el 102 F5, les ponéis una reflex a PSC, hacéis una foto, plas, y te salen las esquinas estupendas. Eso sí, un alo azulado alrededor de cada estrella, evidentemente. Bueno, una curiosidad sin más. Para que no pensemos que a veces todo está como bastante claro. A mí siempre me gusta decir que cada telescopio es diferente, hay matices y tal. Y nos damos cuenta que, por ejemplo, estamos hablando ahora de acromáticos luminosos F5, que tienen muchísima variación cromática. Si tienen los F9, F8, modernos, digo, de Skywatcher y tal, pues estos de F5 tienen mucho más. Tienen tanta que te limitan ya la amplificación máxima de una manera drástica. Es decir, te lo convierten casi en telescopio terrestre astronómico, porque no te permiten subir aumentos y mantener calidad por culpa de esa excesiva aberración cromática. El origen de la aberración cromática es muy sencillo. Las lentes, el grupo de lentes o la lente, no consigue enfocar en el mismo punto al azul, al rojo y al verde. Es decir, no consigue concentrar en el mismo plano focal todo el espectro visible. Le cuesta bastante esfuerzo. Si no consigo enfocar en el mismo punto todo el espectro de color, evidentemente, cuando estoy observando algo que es blanco, voy a tener el defecto visible. Voy a ver ese halo azulado o ese perfil amarillento que se ve muy bien en la luna, por ejemplo, con los acromáticos Skywatcher. Si tú ves un cráter, en la luna ves un halo totalmente azul y luego otro totalmente amarillo, en el lado contrario. Esta es la consecuencia de que no consigamos enfocar en el mismo punto. Y es que de ahí también viene todo. Claro, como casi todo tiene un poco de todos los colores, todo lo que observamos, con más o con menos, pero más o menos los acos son un conjunto de varios colores, al no conseguir enfocar en el mismo punto los distintos colores, ahí es donde perdemos calidad de foco. Esto es muy importante. Una de las faenas del cromatismo, igual que la aberración esférica, por ejemplo, es que al contrario que otras aberraciones, como el coma, por decir alguna, la aberración cromática se nos muestra también en el centro del campo, es decir, se nos muestra por todo el campo. Aunque pongamos la estrella en el centro óptico, vamos a ver ese cromatismo también. Es interesante saber que si las dos lentes están pegadas, están cementadas, las dos lentes del objetivo del telescopio acromático, complica un poco más la vida para corregir mejor la imagen. Se suele preferir, facilita una mejor corrección, el separar las dos lentes. Por eso se lee muchas veces, dobletes separado por aire, espaciados por aire, también se ve. Pues bueno, digamos que es mejor, en principio, contar con diseños de dos lentes separadas que juntas. ¿Hay alguna forma de conseguir eliminar en cierta medida este cromatismo? Bueno, sobre todo el halo azulado. Pues sí, la hay, sí. Tenemos filtros, hicimos una prueba además hace ya bastante tiempo, una comparativa sobre los filtros Frinkiller y Contrast Booster de Badel Planetarium, que son filtros diseñados específicamente para eliminar, para bajar este halo azulado, para compensar de alguna manera la aberración cromática. Por tanto, la primera cosa negativa de usar estos filtros es que nos desvirtúan el equilibrio cromático de la imagen. Nos quita ese halo azulado, pero también nos altera, como digo, ese equilibrio cromático. A mí me gustó más el Contrast Booster, desde luego, para un uso visual. Me gustó más, me gustó más que el Frinkiller. Bien, esta es una forma, pero donde el acromático puede portarse como un verdadero apocromático, que es un refractor de la más alta calidad, es decir, ni rastro de aberración cromática, es cuando usamos una imagen de un solo color. Cuando la imagen de origen es de un solo color. Un ejemplo, el Sol H alfa es rojo, punto. Además, un rojo muy rojo, o sea, es un rojo con una ventana de transmisión muy pequeña. Bien, el acromático recibe, por tanto, solo luz roja, no recibe ni azul ni verde, pues le hemos eliminado el cromatismo de un plumazo. Como no existe en esa imagen ni azul ni verde, no nos los estará enfocando en un sitio distinto. No existen. Solo tendrá que preocuparse en enfocar el rojo. Como es un color solo, estamos salvados. Para fotografía del Sol, utiliza una cámara monocromo, una cámara blanco y negro, y ponle al Sol un filtro maravilloso, que es el filtro Solar Continuum, por ejemplo, de Badel Planetarium, es un filtro maravilloso para el Sol. Pues de nuevo, el reflector estará solamente preocupándose de enfocar un color, el verde. No existirá en este caso ni el rojo ni el azul. De nuevo nos encontramos con un caso en el que el acromático puede rendir mucho mejor de lo que lo hace cuando recibe una luz blanca de entrada, cuando tiene que enfocar varios colores. Por tanto, saber filtrar la imagen, cuando podemos filtrarla, podemos aislar para un solo color, no hay muchas ocasiones, francamente, es cierto, pero bueno, las hay. Y está bien que sepamos que en esos casos, oye, el acromático trabaja de maravilla, como os he comentado, porque solo tiene que enfocar un único color, una única longitud de onda. Como son telescopios económicos a los que no se presta mucho, mucho, mucho interés, la mayor pega es que te vengan mal de fábrica. Yo cuando venda un acromático rezo, digo, venga, que venga bien, porque además son tubos que la mayoría no son colimables. Ojo, otro sí. Esta es, mira, esta es una de las ventajas de Skywatcher, de los Cinta, los 120 y los 150, y si me apuro es creo que hasta el 102 también, alguien nos lo puede contar si quiere, tienen celdas colimables, lo cual te da mucha libertad. Es que es un telescopio ya de cierta abertura, aunque no la tenga, ¿no? El poder colimar a la perfección cualquier telescopio, pues es muy importante. Y si encima es un tipo de telescopio que, como estamos viendo, no viene muy cuidado de fábrica, pues el que tenga la celda colimable te está salvando ya de un apuro importante. Si te viene descolimado, lo colimas, que no es difícil, y a correr. Una pega que tiene el acromático decente es que, claro, como tiene que ser una relación focal alta, necesariamente tiene que tener una focal primaria alta. Por tanto, necesariamente, de nuevo, va a ser un tubo largo. A cromáticos es raro que tengas a cromáticos decentes que midan menos de 80 centímetros. De ahí para adelante, normalmente. Eso ya es un tubo largo. Cuando sobrepasas el metro 10 o así, ya cuidado. Bueno, el 150, el Skywatch 150 F8, el acromático, son 1.200 milímetros de focal primaria. Ese tubo te está midiendo un metro 20 mínimo, con el parasol, entre una cosa y otra, por ahí, 1.20, 1.30. Esa es mucha longitud. Eso, cuando le pongas una, bueno, mínimo una NQ6, e incluso con una NQ6 es tocar el enfoque y vibraciones. Las clásicas vibraciones que son, como digo yo, esta especie como de pequeño campaneo lento y eterno. Están ahí, están ahí, siguen y siguen y siguen. O sea, normalmente, tú todo lo que tocas vibra. Aunque tengas un albantula los mandí y un tubo corto, va a vibrar con una imagen aumentada. Pero una cosa es que vibre y que se disipe enseguida, que es lo habitual. Y otra cosa es que toques y que aquello esté vibrando y que, bueno, y que no para, que le cuesta parar. Eso es una faena. Tenemos que tenerlo muy en cuenta, porque pequeñas brisas, vientos, nos van a hacer también que el telescopio vibre. Y ese tipo de vibración, al final, te dificulta el enfoque y te dificulta ver la imagen quieta. Que es un problema, evidentemente. Recuerdo la prueba del Devostar 150ED. Este no es un acromático, es un ED. Es muy largo, también es igual. Es un 150F8, es igual de largo que el acromático. Bueno, con mi NQ6, a 400 aumentos en luna, 400 y pico, que podía con ellos sin ningún problema, era insufrible lo que vibraba la imagen. Hacía un poco de viento. No había manera. No había manera. Cuando venían las rachas de viento, aquello se movía y es que no disfrutabas. Para un acromático de este tipo, 150F8, si con NQ6 vibra, pues una montura es que mínimo eso. Milanos anchas y largas, con las abrazaderas separadas, que tenga cierta longitud agarrada. Cabezales de montura largos, también. Los de origen muchas veces son cortos, es decir, abrazan poca longitud de cola de Milano. Un cabezal como el Geoptic, por ejemplo, o que probamos en el canal Tienda, tenéis un vídeo sobre este cabezal, o algún otro, que abrace más longitud, eso te da más estabilidad. Pero siempre tendrás un tubo inestable, porque es tremendamente largo y además con cierto diámetro y con cierto peso. El acromático más estable es el 102. 102, un 120 como mucho. Ese sí que lo puedes manejar bien en estabilidad. Es más, es mucho más llevadero. Un metro de longitud, 90, un metro, es la clásica longitud que te mide los 102F8, F9, F10. Y eso sí que lo puedes tener más estable. La estabilidad es muy importante, es evidente. Y son tubos muy largos, muy largos, ese es el problema. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado con los refractores acromáticos, una familia de telescopios que hay que tener en cuenta sin ninguna duda. Pero que es un poco, tiene varias trampas. Es un poquito un campo de minas. Hay que saber elegir bien el refractor acromático para que nos dé la imagen que nosotros más o menos queremos, deseamos. Muy bien, pues muchas gracias como siempre. Espero haberos aportado datos de interés. Y nos vemos en el siguiente podcast. Adiós.